Bienvenidos. En este artículo hablaremos sobre el código P0001, que es un código de diagnóstico que se refiere a un problema en el circuito de control del combustible. Discutiremos su definición, síntomas, causas y soluciones. Definición del código P0001 El código P0001 es un código de diagnóstico de la OBD2 que se refiere a un problema en el circuito de control del combustible. Este código se activa cuando el módulo de control del motor, SM, detecta que hay un problema en el circuito de control del combustible. Síntomas del código P0001 Los síntomas del código P0001 pueden variar dependiendo del vehículo y del grado de la falla en el circuito de control del combustible. Sin embargo, algunos de los síntomas comunes incluyen, dificultades para arrancar el vehículo, pérdida de potencia del motor, fallos en el rendimiento del vehículo, iluminación de la luz del motor de verificación, problemas de aceleración, causas del código P0001 El código P0001 puede ser causado por una variedad de problemas relacionados con el circuito de control del combustible. Algunas de las causas comunes incluyen, problemas en el circuito eléctrico, como conexiones sueltas o cables dañados, problemas con el SM o en otros componentes electrónicos, problemas con el sensor de presión del combustible, problemas con el regulador de presión del combustible. Soluciones para el código P0001 Para solucionar el código P0001, primero es necesario realizar un diagnóstico completo del sistema de combustible del vehículo. Algunas de las soluciones comunes incluyen, verificar y reparar el circuito eléctrico, como las conexiones sueltas o los cables dañados, Reemplazar el sensor de presión del combustible si está defectuoso, reemplazar el regulador de presión del combustible si está defectuoso, actualizar o reemplazar el SM si es necesario. En conclusión, el código P0001 se refiere a un problema en el circuito de control del combustible y puede causar síntomas como dificultades para arrancar el vehículo, pérdida de potencia del motor y fallos en el rendimiento del mismo. Las causas del código P0001 pueden variar, pero a menudo están relacionadas con problemas en el circuito eléctrico, el SM o los componentes del sistema de combustible. Para solucionar este problema, es necesario realizar un diagnóstico completo del sistema de combustible y tomar medidas para reparar o reemplazar los componentes defectuosos.